Es importante usar una cubierta de tela para la cara cuando se encuentre en lugares públicos rodeado de personas que no viven en su hogar. Cubiertas de tela para la cara actúan como una barrera para ayudar a desacelerar o reducir la propagación del COVID-19. Consulte con su escuela para información sobre las políticas de las cubiertas de tela para la cara. Lávese las manos antes de ponerse su cubierta de tela para la cara. Colóquela de tal manera que le cubra la nariz y la boca y asegúrela por debajo de la barbilla. Ajustela a los lados de la cara, pero asegúrese de poder respirar con facilidad. No coloque la cubierta de tela para la cara alrededor del cuello ni sobre la frente y no la toque. En caso de hacerlo, lávese las manos. Nunca comparta ni intercambie las cubiertas de tela para la cara. Cuando llegue a casa, quítese la cubierta de tela para la cara con cuidado, estirando las bandas elásticas de las orejas o desatando las tiras detrás de la cabeza. Doble las esquinas exteriores juntas y apártelas para lavar. Luego, lávese las manos. Las cubiertas de tela para la cara deberían lavarse y secarse después de uso cada día. Etiqueta su cubierta de tela para la cara con su nombre o sus iniciales. Traiga otra cubierta de tela para la cara en caso de que sea necesario usarla. Además de usar cubiertas de tela para la cara, recuerde seguir estos hábitos de salud cotidianos. Lávese las manos con frecuencia, manténgase al menos 6 pies de distancia entre usted y los demás y quédese en casa si está enfermo. Si tiene alguna pregunta sobre las cubiertas de tela para la cara en la escuela, consulte a su enfermera escolar. Un recurso confiable para estudiantes, padres y personal.